A defender la dignidad como uno de los ejes esenciales de la Revolución Cubana, convocó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la Asamblea de Balance de la Organización Política en las Tunas. A la cita asistieron también el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, así como el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, Jorge Luis Broche Lorenzo. El primer secretario del partido en la provincia, Manuel René Pérez Gallego, condujo los debates sobre temas medulares para fortalecer la organización partidista en las Tunas. Esa superación profesional que nosotros atendemos está basada en una necesidad de demandas de capacitación. Bueno, allí también está la universidad. Y ese también es un tema de discusión de los núcleos del partido. ¿Por qué? Porque no siempre en los organismos existe la preparación suficiente para diagnosticar cuáles son nuestras verdaderas necesidades de capacitación. ¿Cómo se puede decir y cómo se puede entender que una empresa metalúrgica tenga una aspiración de llegar a ser una empresa de alta tecnología? Pues sí, no es un sueño, es una realidad, secretario. Nuestra empresa tiene un encadenamiento total con las universidades. Hoy el vínculo asinó la Tunas, Universidad de la Tunas, Universidad de Moa, Universidad de Oriente, Universidad de Villa Clara y la Cujay muy fuerte. Además se dialogó sobre la necesidad de perfeccionar el trabajo político ideológico desde la comunicación social. Yo creo que desde todos los campos en el día de hoy, pero sobre todo desde el Partido Comunista, que es la fuerza, el pilar ideológico principal de esta revolución, de este sistema social, yo creo que todos nosotros tenemos que buscar la manera desde que nuestro puesto, porque muchísimas personas de los que estamos aquí sentados y de los que están fuera de aquí, tenemos a veces un teléfono corporativo, un teléfono que tiene datos, y no nos damos cuenta y quizás no medimos que eso que tenemos en las manos es un arma de batalla ideológica perenne. También hemos ido a las comunidades, no intervenirlas, sino contribuir a transformar, a acompañarnos en los procesos comunitarios, participamos en proyectos comunitarios de desarrollo, hemos participado en tareas productivas, en trabajos productivos allí en el surco, donde el sudor corre, donde la tierra se encaja en las uñas, donde hay una espina, pero también hemos estado con nuestros estudiantes en las escuelas. En la reunión de la vanguardia tunera, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez ratificó elementos imprescindibles para mantener las conquistas alcanzadas. Y para eso es que tenemos que lograr más participación democrática de nuestro pueblo en la toma de decisiones, en todos los procesos, su presencia, lo que enriquece al pueblo, las vivencias del pueblo, como lo estamos haciendo en los barrios, como lo estamos haciendo ahora con esta consulta popular, como lo tenemos que hacer en los centros de trabajo cuando vamos a discutir los problemas, como lo tenemos que hacer en los núcleos donde no tenemos que discutir solo entre los militantes, tenemos que discutir los militantes con trabajadores que no sean militantes, con jóvenes que sean militantes de la juventud o que no sean militantes. Ahí es donde está nuestra fuerza. Al finalizar la asamblea de balance, quedaron elegidos los integrantes del comité y el buró provincial del partido y se ratificó como al primer secretario en Las Tunas, a Manuel René Pérez Gallego. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.